Estas cabellitas son de bloque para poderse limpiar de inmediato Estas cabellitas son más para pacientes generales Estos son pacientes Si tengo un bebé que está enfermo y empieza a caer de diarrea No afecta a mis cárcel de cirugía No se puede hacer problemas a nada Puedo salir de aquí y estos pueden limpiar y fluir directamente fuera Sin tener ninguna contaminación Ok, sé que tienen todas estas acá afuera Para si un caballo trae una infección o algo Se pueden limpiar fácil y no infectan a los demás Bueno pues Vamos y luego acá tienen Esto es la parte de la clínica De donde hacen las cirugías y todo ese rollo Y acá está donde tienen a los garañones Saludos a toda la gente que está mirando de todas partes del mundo Estamos aquí en Louisiana Center for Equine Reproduction Vamos a ver los garañones Y ya salió el sol Está un poco nublado hoy en la mañana Ahora sí amigos, vamos aquí a ver Algunos garañones El amigo Dilan Jones Aquí es donde está Luisiana Cartel Aquí mero es Aquí está Saludos al amigo José Jaén Allá en Panamá Este Ahorita vamos a ver Acá están Aquí tienen unas yeguas Por ahí sueltas Este no sé qué será Pero aquí tienen Todas estas cabellizas Buenos días ¿Todo bien o qué? Aquí andamos Aquí dándole Eso, todo bueno ¿Todo bien? Sí Eso es mejor El primero que quieres traer Just traerlo So we're going to take them Probably from this side We'll stand them outside In the sun And let you look at them And I'll turn them out As we go ¿Todo bien? Cool Bueno, ahorita va a empezar A sacar aquí los garañones Mi amigo Stephen Deville Saludos al amigo Raúl Sauceda Saludos hasta San Luis Potosí ¿Qué tal la clínica Marcelo? Muy bueno ¿Está bien, verdad? Muy bien, equipo Sí Buenos días ¿Cómo estamos? Bien Bien Bien, qué bueno Este Ahorita van a traer Uno de los garañones Y sí Como pudieron ver Ahorita vimos ahí Lo de la clínica Tienen Bastante bien Organizado aquí Un lugar Se puede decir que De primera Para Hacer embriones Cirugías Bastante muy bien Organizado Vamos a ver aquí Saludos al amigo Gilbert Membrano Hasta Nicaragua A ver, vamos a darle una Vistita aquí Aquí está el primero Que va a salir Gracias a toda la gente Que se está conectando Ahí esperen un segundito Que ahorita van a salir Están dando una cepillada Por allá Más tarde Si Dios quiere Vamos a ir a las carreras En Evangelion Hoy en la mañana Anduvimos ahí Mirando Mirando ahí Algunos potrillos Caballos Galopar Saludos al amigo Pablo Andrés Todo bien por acá Pablo Saludos hasta allá Hasta Chile Saludos al amigo Hernán Caro Hasta Funes Argentina Al amigo Jimmy Cifuentes Saludos hasta Beaumont Beaumont, Texas No está muy lejos De acá Está cerca A ver Ahí viene uno de ellos Vamos a ver Cuál Cuál trae primero Este es inseparable Este es campeón He was champion twice Right Este fue campeón Trezañero Y campeón Otro trezañero O sea que Tiene dos títulos De campeón Este es hijo Del Separatist Una yegua First down dash Hermano completo Del Separatist Este ganó Seiscientos Y tanto mil He He ran Seiscientos Ochenta mil Este es padre De Rarin Del Rarin Caballo muy Muy rápido Que Andado corriendo Por allá En Nuevo México Y en En Oklahoma Este es Este es del amigo Jorge Haddad Saludos para Jorge Si estaba viendo Por ahí No sé Pero es un caballito Que ya tiene Este es Su segundo En Louisiana O su primer Ok Este ya tiene Sus primeras crías Nacidas en Louisiana Ok Porque hay una diferencia Este Este estuvo en Texas Estuvo En Oklahoma Y luego estuvo en Texas Yo lo vi allá en Oklahoma Cuando estaba allá Después se vino para Texas Y luego se vino para Louisiana Y este es el primer año Y este es el primer año Que se vendieron las crías De él Nacidas en Louisiana Y este Entonces para el próximo año Corren sus primeras crías Nacidas en Louisiana Pero ya tiene Ya Ya tiene varias crías Corriendo Y este es Inseparable Un caballo De que Puede cruzar Casi con lo que le pongan Por su línea Por su línea Que tiene Esto lo vimos En el mes de agosto Más que lo vi Adentro de las cabellas Ahora si Hubo un poquito Más de tiempo Para verlo ¿Quieres tomar tú una foto con él? Venga Toma una foto ¿Se la tomas ahí? Agárralo ahí Marcelo Espérame Déjale algo Déjale el paro Ahí así A ver Haga toda una foto con él Caralo ahí Ahí está Ahí está Para andar ahí Lo que me dino yo Argo tamaño Deja muy buena suya Buenas ¿Tú lo ves? Tal vez I feel like it's a very Underrated horse He is Mentally wide You know It's really laid back It's a lot of These babies It means not Depertanges You know Depertanges You know I don't want to say A mean horse But a A lot of horse You know It's a lot of Right That horse Is very relaxing Very professional No, 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 no. 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 Ahí están viendo a la gente que recién se acaba de conectar. Épale, hay un mosquito acá en la mano. Al Inseparable. Un hijo separatista. Con una yegua. Y un hijo separatista. Un hijo separatista. ahorita vamos a ver otro está bonito el caballito este bueno vamos a ver acá dejaron aquí la puerta ahí se ve por favor ahorita vamos a ver otro este es uno nuevo de que este fue el primer año de que de que lo tuvieron de garañón este es un hijo el que vamos a ver ahorita este es hijo de del este se llama tu manejas y yo vuelo ajá chulada de cuaco mira no más este es un hijo del jet black patriot right steven out of what mare ok entonces este es hijo del jet black patriot donde llegó mr jess perry este tuvo he had four out right five out cinco salidas cuatro ganadas y un segundo la única que le ganó es la dash under full moon una de las mejores yeguas de 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 del país en su momento he made how much 590 mil ganó este y tiene cinco años este es el primer año de que lo maquilaron this is his first year as a stud right segundo año perdón es el segundo año así que este ya tiene potrillos tiene potrillos que nacieron en 2020 este año nacieron las crías ya no más que cuacazo damn helix he looks really good ya no más bonito el cuaco ponete ahí para una foto espérame déjame vamos para acá ahí está mi amigo marcelo tomándose la foto con el you drive a fly a ver marcelo cuídemelo ahí ahí está todo top qué precio Javier qué precio es que no escucharon so he's at 2000 la maquila de este amigos del you drive a fly dos mil dólares and then what else he said ok precio regular dos mil dólares la maquila de este si lo pagan y lo y atienden el contrato antes de febrero el precio es de mil doscientos cincuenta tiene que ser antes de febrero primero ya después de ahí ya está a dos mil la maquila y la verdad que es un cuacazo what's the fee on inseparable el inseparable que está acá ese está en mil novecientos pero si se paga antes del quince de febrero y se reserva antes del quince pagado completo mil cuatrocientos que cuacazo este y una chulada aquí este este rancho si se me pasa algún comentario despido mil disculpas no me da tiempo para ver veo así unos cuantos este trato de responderles aquí a todos los que puedan el amigo Iván ok Iván Bocanegra que cual es este si 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 estamos hablando de la latana este este se llama you drive i fly este es hijo de jet black patriot en una yegua mister jess perry ahorita lo van a soltar acá en su corral ah 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 es como que se puso negra la pantalla acá ok ahora si ya puedo ver ahí están viendo el U-Driver Fly aquí ya me agarró el sol aquí de frente una chulada cuaco este anda ya parece que está mirando allá otro caballo bueno vamos a ver ahorita vamos a ver acá otro vamos a ver aquí la puerta a la gente que recién nos está mirando este que recién se acaba de conectar andamos acá en Luisiana vamos a ver cuál otro van a sacar acá acá en Luisiana Center for Equine Reproduction mirando aquí los carañones ahorita van a sacar al falta por ver al Mr. Piloto al FDD Going Grand tienen otro nuevo ahí que no me acuerdo el nombre del caballo ahorita los vamos a ver ahorita vimos al U-Driver Fly esa es la lazana que vimos ahorita y luego vimos también a Inseparable el campeón tresañero un hijo de Separatist en una lleva First Sound Dash este está acá aquí está vamos a ver aquí está Inseparable venga ese bonito muy tranquilo este caballito pero deja crías aunque está que no es muy alto pero deja crías ligeras este fue campeón así que tiene bastante velocidad este caballito a ver vamos a ver la cual van a sacar acá ahorita no puedo ver ningún comentario amigos se puso media oscura la la pantalla este es este es el FDD Going Grand este es un hijo de FDD Dynasty FDD Dynasty en una lleva con una cartel de este yo he comprado un par de crías de él y han salido buenas hablando de comprar para la gente para la gente de que se les ofrezca comprar algún caballo que anden buscando algo en específico de cualquier precio ahí se pueden comunicar conmigo al área 1-909-376-3498 si están fuera del país pueden marcar por whatsapp le ponen el signo de más 1-909-376-3498 bueno este caballo en el mes de julio de junio ganó uno de sus hijos el what a historic moment ganó he won which Richard Steven ganó el Old South Fracturity y ese mismo apotrillo llegó segundo en el Firecracker Fracturity muy bonito este caballo está muy muy bien hecho a ver toma una foto con él ahora no foto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el peón del peón? So, he's done this one for a second. This horse here is a super well-tread. He's actually transitioning really well as a barrel style. You know, he's got this one horse that just hit the barrel scene, and he's kind of knocking a hole in it. Frankly, packing them up. This isn't the right way to have the corn husker. This horse here, he's got one baby out there actually performing and doing as well as he's done. And he's got three or four, more than one, to go to interventional. They'll be in America, in America. He's paid up, and he does about everything. It's hard for thinking about it. The big pay, the huge push-ups. Each end is closed everywhere and paid up. The babies have a ton of those. They're racing well. They're solid horses. They haven't had that much of luck to get there and get it. He's got the sire to the winner of the Louisiana State Majority Consolation Private First Prize. He's got a couple other stakes qualifiers as well. He's got a couple other stakes qualifiers as well. The team that he's putting out there, he's done well for the owners, one of those who's working both as a barrel and race prospect. And, one thing that you've done is the same thing as a barrel and race prospect. And then, you know, what's your name, what's your name? I'm gonna tell you, Steven, that this, like we know, It's really good. It's a genetic monster. It's really good and big. It's a heavy attack. pero afortunadamente no ha tenido muy buena suerte en la carrera. Hoy en día lo están usando para los barriles y de hecho trae unos hijos corriendo barriles bastante buenos. Uno de sus hijos ganó la consolación. ¿Cuál es el título? Para la cultura de la subasta. Los cupidos que pasan para la subasta. Luciana tiene la consulación. ¿Cuál es el título? Es un título de $1,500. Y antes del $15 de luego que la paguen completa a $1,000. ¿No es malo? Sí. Es un héroe, sí. Exactamente un héroe, sin duda. Muy bien esto está. Está muy bonito. Aquí llevan al First Price Dock. Le llevan aquí para su pasteadero acá. Acá va el inseparable. Y luego aquí está el FTD Going Grand, el alazán. First Price Dock e inseparable acá. Tengo una foto ahí, ahí. Tengo una foto de tu papá. Ahí sí. Que se ven ahí. Dámela. Ahí está. Este va hasta el último pasteadero. Para la gente que está ahorita, que se acaba de conectar. Estamos acá en Luisiana. Mirando los gallones de Laser de Luisiana Center for Equine Reproduction. Así que voy caminando. Espérame. Tanto de nuevo. Ahí sí. Voy caminando y se mueve un poco el teléfono. Así que mil disculpas. Este cabrón tenía ganas de salir. El amigo José Jaén dice que no se escucha los precios de la maquina de los últimos garañones. Este. Ahorita. Más a ratito. Más a ratito. Ya cuando termine acá. Le pregunto a mi amigo Steven. Que me dé ahí los precios. Que los mencione nuevamente. Y ahí me dicen ustedes si se escucha. Si se escucha bien. O si me pueden decir ahorita. Si escuchan bien. El audio. O sea. De lo que estoy hablando. Traigo el audífono. Si alguien me puede. Confirmar ahí. Están escuchando bien. El audio. Acá anda el. First Price Duck. First Price Duck. El amigo Lucas dice que si se escucha. Todos dicen que se escucha perfecto. Armando dice que se escucha perfecto. Muy bien. Un saludo. 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 We're trying to catch him? Mira, aquí anda el Este es U Drive I Fly Mira como corre el cabrón Anda muy a gusto acá retozando Este es hijo del Jet Black Patriot Ahorita vamos a ver otros por ahí que van a sacar Falta... Creo que falta... Dos más por ver Faltan dos más Aguanten un segundito Que ahorita vamos a ir a ver los otros Saludos al amigo Gilberto Rodríguez Muchas gracias, gracias que Que les gusta la La transmisión esta Para poder ver Algo de los De los garañones que tienen acá en En Luisiana, hemos visto Ya hemos visto los garañones De Delta Equine Center Viven los garañones que tienen también allá en Robichaux En Robichaux Ranch Viven también los de Tate Farms Pasamos a ver Los de Cocks Ranch Vimos al Freight Train B Al Moon in the Eagle Lo más que no traía La verdad no traía Carga en el teléfono Y el cargador Lo había dejado en el hotel Cuando fuimos entonces No 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 pudimos grabar Vimos al Moon in the Eagle Freight Train B Cars Cartel Este Pero no No traía carga Ahí está Ahí está mi amigo Marcelo Ahí con el U-Driver Fly Allá está una yeguita Por allá, por aquel lado Y 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 Este Esperen un segundito Acá se me está cayendo esta madre A ver Ahora sí Este ¿Cuál otro falta por ver? De los De los garayones El 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 piloto Y luego cuál otro Un caballo nuevo Ah, tiene un nuevo No sé cómo se llama Sí Ahora sí Acá anda Acá anda El First Price Dock Ahora sí Este es para el que vimos ahorita hace ratito El First Price Dock Este es un hijo de PYC Painter Wagon Cuando llegó a First Price Dash Anda alterado el cuaco este ahora All right Who's next? We'll bring out a What's the new one That you We'll save him for last It's Imperial Hint Okay We'll probably bring Louisiana Cartel Oh, that's right Okay, Louisiana Cartel Ahorita lo van a sacar Para que lo vean Aquí está FTT Coin Grand Muy tranquilo El El chamacón Y luego de este lado está Inseparable También Muy relajado ¿Cómo están los garaneras? Muy lindos Están bonitos todos, ¿verdad? Sí, todos muy bonitos Están Saludos a mi amorcito, Diana Buenos días, ¿cómo va? ¿tudo bien? Un fuerte abrazo a todos Desiertos de Apple Valley Sí Sí o qué, pues A ver Dylan Jones dice El hijo más parecido Que tiene Corona Cartel A él ¿Cuál de todos, Dylan? ¿Cuál de los hijos? Que tiene Hay varios, a veces, que se parecen mucho a él Ya A ver A ver, ahorita van a traer A Louisiana Cartel Ah, yo creo que va a ser de ese De que te estás refiriendo De Louisiana Cartel Sí, se parece mucho Se parece mucho al Al Corona Cartel Ay, aguanten un minuto que ahorita van Van a sacarlo Aquí están viendo ahorita Este de aquí es inseparable Y luego acá está FDD Going Grand En la lazana este Ahí para la gente de que está conectada Ya después pueden ver La repetición de la transmisión Para que vean Cuando los Que los sacan aquí Que los están aquí caminando A los garañones De aquí del Louisiana Center for Equine Reproduction Que muchas gracias a ellos Que nos dieron la La oportunidad de venir aquí Para ver los garañones Tomarnos fotos con ellos Y todo Y para podérselos Mostrar a ustedes también Que con la tecnología Que hay hoy en día Podemos compartir Lo que nos gusta Lo que es los caballos Y muchas personas Que están en otros países Que no O incluso aquí mismo Aquí dentro de Estados Unidos Que no tienen La oportunidad de venir Para verlos Bueno pues aquí Pueden ver Algo diferente Verdad En algo como Como se ven Pues los caballos Al amigo José Eduardo García Dice que falta que muestre Cómo están las yeguas de cría Las yeguas Las tienen en otro rancho Esta es la clínica Y donde tienen los Los cementales Porque aquí es donde los colectan Tienen aquí los paseaderos Tienen unas cuantas yeguas Aquí ahorita Todas las yeguas de cría Están en otro rancho Y vean aquí está Aquí está La Luisiana Cartel Este es hijo de Corona Cartel De una yegua ¿Qué es? La Luisiana Cartel La Luisiana Cartel ¿De una persona? La Luisiana Cartel ¿De una persona? La Luisiana Cartel O sea, pura sangre Y este tiene los ojitos Vean los ojos Oh, bonito La vez pasada que vine Vean los ojos Que tiene Este, la vez pasada que vine No se dejaba No se me arrimó Este es también del amigo Jorge Haddad Muy bonito caballo Muy parecido A Corona Cartel Este está más oscuro Está más achocolatado Corona Cartel era un colorado Saludos al amigo Adrián Galeote Hasta Chinaguapan Y este Ha dejado buenas crías Este es el papá Del Easy Jet One Que también lo vimos Allá en Granada Farms Lo vimos el otro día De ahí no hice Transmisión Este, pero ahí vimos Al Easy Jet One Que Fue campeón Así que este es padre Este ya ha producido Un campeón A ver Toma una foto Ahí Toma una foto Ahí Como se saca foto De esto Está a la foto Aquí Unもち Un 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 Ya, porque Just Louisiana Blue tiene la misma cosa. Exactamente. Teatro Slu. Teatro Slu es asociado a Louisiana Slu. Y Louisiana Slu es asociado a Louisiana que es su mamá y Just Louisiana Blue's mamá. Exactamente. Y luego Blue Eye Cartel. Blue Eye Cartel es of a full sister a sister to her. A half sister to him, but a full to Blue, or something to that nature. But here, it's from the same family life. Right, exactly. El caballo de mi amigo Armando Colón, Blue Eye Cartel, tiene los ojos así igual. Entonces, esto lo sacan por la línea de la madre. Lo que es este, el Just Louisiana Blue. Todo lo que es de la misma línea materna, muchos de ellos tienen ese color de ojos. Así. Muy bonito. Sí. Sí. Ok. So, this guy, bueno, me detienes aquí. Ahí deten. Ahí sí, pon más o menos ahí en sí. So, the fee on him, you get on this right, so now he can. So, he's listed for 4,000. Este lo tienen a 4,000 a la quila. And, you know, this horse is really, a real major value with everything going on. I mean, this horse is sitting there with number 17 overall in the country. He's the number 17 in the country. He's the number 10 overall signer in the country for winners. He's the number 10 overall signer in the country for winners. And, here in Louisiana, his first year, here, this year lens is old, and he was the number 3 overall average signer. But, the only two signers to beat him, sail average wise, for he's a fast dash who passed a jet flag patriot who's now in New Mexico. So, he's currently, the number one feeding sail average signer standing in Louisiana. Now, the Garayons that are here, in Louisiana, he was the number 3 in the sale of the cows that were sold, below the piece of fast dash who died, and below the jet black hatred who is now in New Mexico. So, taking those two that are not here, in the sale of the cows that were sold by the cows. This is the number 1. This was the first year of the baby soul. Correct. This was the first year of the baby soul. This was the first year of the cows that he was sold in the subasta. So, his first cows from Louisiana, they run the next year. As we know, this is the father of the ECJ1. He already has more cows. He was the champion. He was the champion, right? He was the champion. Correct. ECJ1 won won the All-American Derby. He was the champion. He was also the first year of the Miamor Secreto, who just ran the second. That's right. That's right. He missed that much to DANGER. This is the father of the Miamor Secreto, who got second to DANGER. He got second to DANGER. He got second to the champion. That's our first race. Last year, 2019. Last year and this year. This year to DANGER. Last year, I can't remember who beat him last year, but he ran second two years in a row. Last year, in 2019, in the champion of the champion, he won the Heelix Hot, the Dr. Robert. And the Miamor Secreto, he got second. I was in a race. He's not very high, but his babies are pretty tall. He's got, he produces a little more height and a little more structure than he is. I mean, he's got the coronacartel. he's almost a carbon copy physically of his entire. Yeah. He's got the mother's coloring, and markings, and eyes. Conor de la mamá, cuerpo del papá. Muy parecido del papá. He's got a, his babies have a little more leg, but they're just as stout as him. Some of them can be a little taller and ranger, like the thoroughbred Todd, which I think, Seuss did. You know, he's got the coronacartel look, but his babies get down the track like thoroughbred Todd. Yeah. Mmm. A little bit of pigmentation. No, no. It's like from the outside. Ah, well. Look at it. Look at it well. You see the things that there are, like, eh, in, no, it's like, in, I don't know, in the sea. Like those things that come out. Ah, yes. Uh, Dale TLC Dale. Yes. Dale TLC Dale. Yeah. Ese, ese caballito, ese me gusta a mí mucho. Muy, muy caballo, una de las crías de él. Creo que anduvo en México, o anduvo en México, corriendo. Este, bastante bueno. Y las crías de este, a, aunque él está, un poquito bajito, como el coronacartel. un poquito más amplio que el coronacartel, pero sus crías las deja, una de las deja de buen tamaño, por la sangre de la madre, por el autorbit. Y, órgan, dos veinte, dos cincuenta, trescientas, cuatro cincuenta, maduro. Un cuatro cincuenta. Mi mejor botón la compa, uno ve desde ese sábado de졸로, o si lo accederán. Es bastante más alto, más alto. Mucho más alto que él, más largo. Más hancon. Así que el caballito tiene que me, te margarían. Más, 4.000. Estoy listado a 4.000, en los miles de autom str wellbeing? 3.000 Y decir, y si lo cargan antes, está a 3.000 la maquila. La maquila, rolante, del día 15 este año cargó 115 yeguas 115 yeguas, había cargado 90 y tantas yeguas cuando lo tenían a 6 mil lo bajaron a 4 mil y cargó 115 yeguas de este año 2020 alright Stephen we're good with him he's a lot darker than when I saw him in in August or he looks at me right saludos a toda la gente que está mirando ahorita falta uno más por ver o dos más no, faltan dos más faltan dos más ahorita lo van a sacar estamos aquí en el Louisiana Center for Equine Reproduction ya vimos al al Luisiana Cartel ahorita vimos a Inseparable IFTTT going grand ahí está el alazán ahí está comiendo por ahí aquí está Inseparable Inseparable por allá está el U-Drive I-Fly ¿dónde está? allá está aquel alazán que está por allá y luego el Colorado que anda por allá ¿dónde va el güey? el First Price Dock allá está y ahorita acabamos de ver al Luisiana Cartel ahorita van a sacar quedan dos más por por ver muchas gracias amigos por estar ahí conectados que se han aguantado un buen rato que tenemos ya aquí un buen rato viendo los los caballos este de aquí a ver si vamos a ir a ver a otro rancho a ver si podemos ir a otros garañones faltan dos más aquí viene ya ahí lo pueden ver ahorita va a salir por aquí ok bueno aquí viene este es Mr. Piloto hijo de Mr. Jess Perry con la Miss ¿qué es su nombre de la mamá? Miss Piloto ¿qué? Miss Pilot Point una hija de Splashback este ganó el All American Futurity este ganó el All American Futurity cuacazo está eh muy buen tamaño está este how many outs did he have four listed outs starting a free dose of trial starting a rainbow trial is a trial winning the All American and then the All American win cuatro salidas cuatro ganadas no how many wins did he have cuatro salidas y dos ganadas cuatro salidas cuatro salidas de dos ganadas este es hijo de Mr. Jess Perry con la Miss Pilot Point una hija de Splashback toman ahí Marcelo toman ahí las que quieras ahí muy bonito caballo y este año 2020 cargó bastantes yeguas bastantes yeguas cargó este año ahorita los voy a dejar para que Steven ahí y él nos diga exactamente cuantas ponte ahí Marcelo tomate una foto con él ahí 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 con Steven ahí ahí con Steven ahí con Steven ponete ahí con Steven espérame déjale hago here espérame dime that little ringtone no 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 quédate quédate ahí está ahí está pónganse ahí ahorita lo vamos a hacer que que pare las orejas bien ponte ahí Marcelo ponte 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 Ahí está He's a pretty handful, ¿eh? He likes all the attention It's his territory, he says He's my fighter I turn him out by himself in the afternoon If I turn him out with everybody else, he'll look to fight with everybody Really? But he's a sweetheart in the stall by himself He knows he's top dog around here Yeah That's crazy, ¿eh? I don't know I'll take my leg There you go There he is 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 Do you want another one? Oh, there he is He's fine, he's a lot of I don't want to say bluff, but he's not mean All right, so All right, so A ver Trabala aquí Bueno, ponla aquí Deja, deja un poco acá All right All right All right All right All right All right How many This year? This past season for 2020 morning we 다빁 183 be 무슨 We barred 183 yewas 183 183 183 Preniadas 183 Ruhmadas 181 And demander El año pasado ganó o cargó 168. El año pasado ganó el año pasado. El año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado. El año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado. El año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado. El año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado ganó el año pasado. El año pasado ganó 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 el año pasado y lo van a dejar asi y si lo pagan antes del 15 de febrero un 15 de febrero la verdad la verdad la verdad es de cuenta mayor la verdad es de cuenta mayor cuenta mayor y entonces los dueños tienen mucha fe en ellos ellos aqui también tienen mucha fe de que va a ser un gran gran para el sábado tiene competencia estaba el cheliciana blue este y ahora esta el a pesar que tuvo solamente 5 4 salidas y ahora ya comprobó que esta dejando buenas carreras y yo pienso que este caballo también va a estar bastante bueno en el futuro so he's not going out right to his turn out he goes after everybody he's by himself este se va solito lo sueltan solo este no lo no lo sueltan junto con los demás garañones alrighty so we're good with them y van a traer uno mas que es el ultimo es el ultimo caballo que van a traer ahorita falta uno mas por ver y y y y y y y y y Para la gente que está ahorita conectada Estamos aquí en Laser En el Louisiana Center for Equine Reproduction Mirando aquí los garañones, ya vimos al Al Mr. Piloto, lo acabamos de ver ahorita A Louisiana Cartel Ya lo vimos también Inseparable, que está por ahí Ahí anda caminando ahorita, ya lo vimos Eso también FTT Dynasty, no, perdón FTT Coin Grand Que anda por allá Vimos al First Price Dock Que está suelto por allá Y al You Drive, I Fly Y este es uno nuevo que les acaban de llegar So who is this one, Steven? This is a unique situation This is Imperial Hint Imperial Hint se llama este Este es Este es un pura sangre Pero de distancia corta Este es hijo de Imperialism Ah caray, este ganó How much? Two point? 2.2 millones de dólares ganó este Ganador de cuatro carreras Grado uno Este Fue segundo en el British Cup One year Fue segundo en el British Cup He was second? Second one year And then third the following year Fue, ok Este llegó segundo En el British Cup Sprint Un año Y luego tercero Al siguiente año So Este fue hasta Dubai Este fue hasta Dubai Y allá llegó tercero En el Dubai Golden Shaheen Tiene Este tiene Récord de pista Where? Saratoga En Saratoga Y le ganó al Maitoli El Maitoli está Es otro Ok Me está diciendo De que Con el Con el otro Ganayón El Maitoli Tienen semen congelado Y no pueden usar Para Para que sean Acreditados De Luisiana No pueden usarlo O sea No pueden ser Con semen congelado Y el caballo Está en Kentucky Este está aquí En Luisiana Aquel cuesta Cuatro mil Este está En cuanto? How much is the fee on him? Two thousand? Dos mil dólares Tiene dos semanas Apenas Así que Tiene dos o tres semanas Leading up To nuestra Estalión Showcase En Noviembre 20 Y después De eso Va a ir Resistir En su casa Clear Creek Estalión Estalión En Folsom Luisiana Y Está aquí comentando Que este va a estar aquí Un par de semanas Para que se aclimate aquí Después se va Con sus dueños Es acá mismo En Luisiana Pero lo van a estar Colectando Aquí en el rancho Entonces Steven se va a encargar De El libro de él Para las yeguas Cuarto de milla Y Y sus dueños Para las yeguas Pura sangre Entonces Este Es la nueva adición Que tienen Y para un pura sangre Está Está chico No está grande Pero este es Oh really ¿Qué es lo que